Y porque seguimos vivos, gracias a Dios, son Caribe Internacional Yo daría lo que nunca di, por hacerte el amor, amor, y adueñarme de tu corazón, para toda la vida Yo daría lo que nunca di, tan solo por acariciar tu piel, en silencio te deseo así, porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas, y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla llevar El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar Música Yo daría lo que nunca di, por una noche junto a ti, ser amantes en tu soledad, si algún día llegaran Música Esperaré pacientemente a escondidas, y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla llevar El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar Música Esperaré pacientemente a escondidas, y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla llevar Música El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar Música Soy el cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla Música 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 Música